Pero ya ha habido al menos cuatro arremetidos de los cuerpos de seguridad quienes ingresan incluso hacia los edificios, como lo estamos observando en las imágenes, específicamente en la Torre Británica. Allí tienen un joven. ¿Me quitaron tu pertenencia? ¿Qué pasó? Me robaron el teléfono. ¿Quién te lo robó? Un militar. ¿Por qué te robaron? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pasó? Yo estaba trabajando, yo estaba saliendo del trabajo y cuando salieron la bomba yo me quedé ahí en mi trabajo. Además, llegas se están llevando además a un joven en las motocicletas de la Guardia Nacional Valigariana, allí lo vemos.